Esta pinche puta partida A ver que pex A ver que pasa A la merga tururu turu A la merga tururu turu Allá va un tipo tururu turu Allá va un tipo tururu turu Mejor luteo tururu turu Mejor luteo tururu turu Qué grande Creí, de seguro que hay de acá Después Imagínate que para los caguapes Hay placa de heroico Me gustaría que Garena le dé cosas Sí, como la placa de heroico Ajá Va a haber un nuevo nivel ¿Ya sabes cuál es? Sí Dicen que se llama leyenda ¿Vos sabes que el nivel más alto es heroico? Sí Ahora va a ser leyenda el nivel más alto Sí, porque ya está aburrido Ay, no, no, no Eres demasiado difícil pasarlo Ya Ahora va a ser leyenda Me llevo el SKS No te voy, ya A mí no me gusta Yo le he visto en la guerra A los males Ya no te gusta Ya no te gusta No No Hazte cuál era el malo No, sabes que no te cubren bien este pie, este Es profesional Igual que yo Decía que le doy tallo Ay, lo bajaron Bueno, que este es uno de hacha Oye, pero sí, es bueno ¿Sí? Está También es que este es uno de los mejores Uno de los mejores Es el primero que sale global Y ahí se ve Uy, car 98 A ver, a ver Mira, uno prefirió salirse que Pues agarra, porque solo dos Que están quedando bien Yo creo que debe ser de buen rango Porque no sé lo que Lo que se le va el rango Todo que sale Eso les importa Lo que sea, güey Lo que sea Oh, pero no tengo cazos Pero tengo echarle el 4 Muere mierda Ve, ese es mi herma favorita Oh, sí, ese es mi herma favorita Sabía La XM8 Esa es mi herma favorita La XM8 y y luego con el de carta Apera te va a saúdo que abba el giro Apera te va a saúdo que abba el giro No se si llevarme el car Me da ganas de llevarme pero no se Es que si me va a salir el car Me llevo el car Apera te va a salir el car No se si me va a salir el car No se si me va a salir el car No se si me va a salir el car Me mataron Oye ni fui a lutear al tipo que asesiné Oye estoy en dúo Me mataron como si nada ¿Cómo demonios? En clasificatoria Si, en cuadro Cuatro 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 Te quitaron Tres puntos Tres puntos Tres puntos Si es que quede buena posición Tres puntos 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 ¡Venga! Diego me dieron un costo de lanzamisiles